Pues ahorita estamos por definir, el Cabildo va a definir el lugar donde va a ser la toma de posesión, la ceremonia de transferencia del ayuntamiento. Bueno, ahorita a las doce y media va a haber una reunión, todavía no han decidido, porque parece ser que no sabían a qué horas hacerla. Ustedes saben que tradicionalmente las ceremonias se hacen, pues creo que en el Teatro de Lidson, después de que se presencia el desfile, hay una reunión convocada por Cabildo, donde se nombra ahí mismo el recinto oficial, para efectos de hacer la transmisión de poderes del ayuntamiento. Ahorita voy a hacer esa decisión, no sé cómo vaya a salir, había otras ideas, había quienes creerían que fuera ahí mismo en la sala de Cabildo, no cambiara el lugar. Pero en fin, veremos qué decisión toma los regidores. Por otra parte, ha estado movidita la semana pasada, tuvimos una serie de desplegados, una serie de situaciones que han, más o menos, pues no es normal que el clima político esté de esa manera, hasta cierto punto un poco tenso, o tenso mejor dicho. Pero pues esos son gajes de la administración, creo yo que los desplegados estuvieron muy ramplones, creo que estuvieron así como, no sé si ustedes lo leyeron, parte de decir que hay mentiras y una serie de cosas. Creo yo que para llevar una actividad normal en el aspecto político se requiere un entendimiento de otra manera. Y por otra parte, pues ya empezó la entrega-recepción, ustedes ya lo saben, tenemos en puerta una serie de acontecimientos que va a ser la transmisión de las diferentes carteras de la administración, se está ahorita revisando. Creo que todo va bien, creo que hay más o menos armonía. Este, veremos, pues, en 12 días, pues terminará esta administración.